Cambiamos de tema, asambleístas denuncian que el expresidente Rafael Correa habría transferido varios de sus bienes a sus hijos, como la vivienda en el sector de Monteserrín. Según los legisladores, esto responde a los procesos penales que enfrenta. El documento tiene fecha del 18 de junio de 2018, apostillado en el consulado de Ecuador en Bruselas. Es el poder especial que el expresidente Rafael Correa y su esposa elaboraron para ceder la propiedad que tienen en Quito a uno de sus hijos menores. Una casa en el conjunto residencial Lomas de Monteserrín, con el que autorizan a su hermana y cuñada, la arquitecta Pierina Correa, se encargue de efectuar los trámites de traspaso en figura de donación a su hijo Miguel Correa. Los comparecientes desean donar únicamente la nuda propiedad a favor de su hijo Rafael Miguel Correa Malherbe. Para el efecto nombran como apoderada especial a la señora Pierina Sara Mercedes Correa Delgado, para que comparezca ante cualquier notaría pública del Ecuador a efectos de que realice el trámite de donación a favor de nuestro hijo. El traspaso ya se habría hecho efectivo la semana pasada, es decir, el 12 de julio de 2018, en el registro de la propiedad del canton Quito, donde para ello pagaron 500 dólares. El no político, estos últimos movimientos son considerados sospechosos por parte del asambleísta Ana Galarza. El trasfondo del por qué lo está haciendo podría indicar que se está adelantando para que si en un futuro él llega a ser juzgado por algún delito contra la administración del Estado, no tenga ni un solo centavo que quitarle. En términos jurídicos, el abogado y docente universitario Pablo Encalada explica de qué se trata la enajenación de bienes, que podría ser dictaminada por un juez como medida de reparación a una víctima. Es decir, cuando hay un proceso penal se dictan medidas cautelares, personales o reales, personales en contra del procesado, por ejemplo, la prisión preventiva. También medidas cautelares reales, es decir, de bienes que aseguren el cumplimiento de las multas. En el país, el expresidente tiene registrado un patrimonio de más de medio millón de dólares. Vía telefónica intentamos establecer contacto con su hermana Pierina Correa, a quien habría delegado para efectuar el trámite, pero a través de sus voceros nos manifestó que evita emitir comentarios al respecto. Así vea de su ofreces de televisión.